Hola, buenas. ¿Qué tal, gente? Bueno, por aclarar, hoy no tengo pantalla, o sea, no sé si tengo que esperar un poco a que vaya entrando gente, ¿no? O sea, yo voy a ir empezando. Dar la bienvenida, bueno, primero a los que tengo aquí. ¿Y la bienvenuda? A los que habéis venido presencialmente. A mí me indigna que Chuty me dé la bienvenida y no la bienvenuda. Tanto invitados como gente de prensa. Y a los que estáis viendo esto desde Twitch, desde YouTube también. Bueno, lo primero mientras vais entrando, lo que sí quiero... Es un chiste que hizo Raptor, una batalla, una barra. Para matizar, por favor, es que no se suscriba a nadie. O sea, no es un directo para crear contenido, ni voy a hacer muchos directos ni nada. O sea, es un directo puntual simplemente para hacer un anuncio importante para mí. Pero bueno, ya sabéis que hay gente que sí crea contenido, se dedica a ello, vive de ello. Entonces, guardaos las suscripciones para esos canales y apoyar realmente a gente que vive de ello. Gracias, tío. Ya veis que estoy aquí en un medio un poco más profesional. No estoy en mi casa, no hay los Funko Pop al fondo, no están las LEDs. Apóyenme, suscríbanse, no quieren anuncios. Es que pongo muy pocos anuncios. Tendría que poner más. Os trato demasiado bien. Tendría que aceptar. O sea, tengo desde hace no sé cuántos meses la oferta esa de los anuncios, que os cascan 12 anuncios por cada 30 minutos, tío. Tendría que aceptarla y que pagaseis todos. Bueno, Dios mío. Un poco mejor. Y bueno, matizar por qué lo estoy haciendo en directo y por qué no anuncio esto simplemente con un comunicado oficial. O por qué no lo pongo en redes como hago siempre. Y bueno, lo que quiero decir es que al final la explicación del por qué voy a tomar cierta decisión viene un poco por temas personales. A mí no me gusta mucho hablar de mi vida personal, pero creo que es imposible dar esta noticia sin hablar de mi vida personal, porque si no, no lo hubiese tomado. Y prefiero explicarme bien, poder desarrollarlo, por eso también. Reacciona Taros versus Rivero de BDP de hace ocho horas. Mira, me lo voy a quedar. Así lo vemos después. Porque yo con Taros, aparte me parece buenísimo el chaval. Una vez en la de nos conocimos y me va a decir un chaval de puta madre. También va a haber luego una rueda de prensa para que creadores, para que medios me puedan hacer sus preguntas, para cualquier duda que... Osso, Gabri, entra troleando. Que pueda quedar suelta. Aquí estaba Gabri ya frotándose las manos, diciendo. Va a llegar mi momento. Una cosa que no se había entendido muy bien. Que puede ser, porque además no estoy muy cómodo hablando de mi vida personal, como se me puede notar un poco. Entonces seguramente no lo explicaré súper, súper limpio, pero bueno. Luego seguramente con las preguntas, cualquier cosa se quedará un poco más clara. Voy a empezar a poneros un poco en contexto. Primero, porque si di el anuncio seguramente la mayoría de gente no va a quedarse a escuchar el contexto. Y también el tema de que Mowgli haya ido expandiendo, que te retiras, tampoco ayuda a esto, tío. Entonces prefiero... Mira qué medias llevo, hijos de... Mira qué medias. ¿Qué pasa? Mira qué medias, tío. Ni medias tintas ni pollas. Las mejores medias del mundo. Cien dinosaurios, tío. Dios. Poneros primero, luego ya os digo qué tiene que ver. Y sobre todo lo quiero hacer yo, porque aunque no me gusta hablar de mi vida personal, ya he tomado ciertas decisiones a lo largo de mi carrera. Y sé que esta no va a ser diferente, pero en otras ocasiones, cada vez que decido algo, salen muchas versiones. Lo cual lo entiendo, aunque no lo comparta lo entiendo. Al final, muchas veces tampoco he sido claro, porque no me gusta meterme en polémicas, porque no me gusta hablar de una manera muy directa. Y cuando tú dices la verdad a medias y una persona dice una mentira así que le timbre la voz, pues normalmente parece que el que está diciendo la verdad es el otro. Barras. ¿Estoy tirando barras en la rueda de prensa? Prefiero decirlo yo, aunque no estoy muy cómodo. Por eso tenéis que ser seguros en la vida y no decir mentiras. Y ya cada persona que elija si creer la versión que voy a dar yo ahora o cualquier hipótesis que pueda salir luego. Por poneros un poco en contexto y entro en la parte un poco delicada, lo siento también por los que están en presencial, sé que no es un asunto cómodo, pero creo que es necesario que lo explique. A mitad del año pasado. Qué pesados con el tema de Babi y Rodrigo, o sea, ya está, vale, el beta está guay al principio, tío, ya he visto que no hay nada. Pasado, bueno, por poner un poco antes, los que habéis visto mi batalla sabéis que últimamente estamos fronteando un poco más de la cuenta y ya he dicho muchas veces y muchas ocasiones que gracias a la situación en la que estoy, gracias al trabajo que tengo y tal, pude quitar a mis padres de trabajar. Mis padres se levantaban a las 4 de la mañana para ir a fregar portales, que es un trabajo súper, súper digno, pero para la edad que tienen no quería que siguiese levantándose a esa hora, entonces me esfuerzo y gracias a eso no tienen por qué seguir trabajando. Tú puedes, hermano. Y gracias a tener ese tiempo libre comentamos que por qué nos hacían ciertos chequeos, que por qué no iban simplemente por ver cómo estaban. Y a mitad del año pasado nos dan la información de que, bueno, le detectan cáncer de pulmón a mi padre. Qué duro. Bueno, evidentemente es una situación que quien esté pasando un poco por algo parecido no es nada agradable y eso lo combinas con un trabajo que es estrés, expresión, es 100% mental. Al final tengo que viajar por todo el mundo compitiendo contra gente con lo primero que se me pase por la cabeza y lo primero que se me pasa por la cabeza es mi casa. Todo eso acompañado de giras. Al final ya sabéis que intentamos ser profesionales dentro de un mundo que no está profesionalizado como el freestyle todavía. Intentamos ser profesionales y cuando me tocó hacer la gira, por ejemplo, de agosto en toda Latinoamérica, un mes fuera de casa, en octubre en Estados Unidos, también fuera de casa, es complicado al final tener el horario de allí para trabajar y el horario de noche para preocuparte un poco cómo está la cosa en casa. Lo que sí me parece muy determinante es que nos dijeron los médicos que por suerte se había cogido a tiempo, estaba en estadio 3, el 4 ya en metástasis, para los que no entiendan mucho del tema, yo tampoco entendía el tema, o sea, no os preocupéis. La metástasis es el punto en el que los tumores se multiplican, ¿no? No sé mucho de eso. Creo que sí, me quiere sonar. A ver, déjame que lo busque. Sí, ¿no? Tiene pinta. Metástasis. Lo pone aquí. La metástasis se produce a través de una serie compleja de pasas, la cascada metastásica en que las células cancerosas... Abandonan el lugar original del tumor y son transportadas a otras partes del cuerpo a través de la circulación sanguínea o linfática. Sí, eso es una mierda y lo peor que te puede pasar porque ahí en ese punto ya es cuando se vuelve más complicado de curar un cáncer y dependiendo del caso es el punto en el que se tienen que amputar ciertas zonas, ¿no? Por ejemplo, si tienes una metástasis muy fuerte en la pierna, al final te tienen que amputar la pierna. Hay una serie catalana que después se emitió en España y que si sois de Latinoamérica y no la habéis visto nunca, os la recomiendo que es Pulseras Barmellas, Pulseras Rojas. Es un serión acerca del cáncer en adolescentes. Está muy, muy guapo. Es una pedazo de serie. En ese momento tampoco tenía tanta importancia pero que con el tiempo la fue cogiendo. En la primera revisión, se la hacen en octubre y justo en la primera revisión resulta que ya los PET-TAC se conformaban con que no avanzase y no solamente no avanza sino que no aparece. Evidentemente es una alegría. Al final no te paras a pensar qué es más determinante, si los médicos que tenemos en este país que son increíbles, si la suerte que tienes, si que se lo hayan tomado en casa con una actitud muy positiva. Me tomé yo mucho peor la noticia que mis padres. Al final yo creo que la gente que nos sigue habrá visto ciertas actitudes de las que tampoco estoy muy orgulloso. Ruedas de prensa después de FMS, ciertos comportamientos que al final... O sea que cuando hacía esas declaraciones, ¿es curioso eso porque lo entiendes todo más, no? Chutin jamás hacía ese tipo de declaraciones tan fuertes y evidentemente aquí se entiende más las tilteadas porque estaba totalmente influenciado por esta situación personal y es bueno que lo aclare, ¿no? Es muy bueno que lo aclare. Bueno, no es que lo quieras. Es callado, o sea, Chutin en general es muy correcto a la hora de hablar y siempre lo ha sido. O sea, es la antítesis de Mister Ego. Mister Ego está en el polo opuesto, con un polo opuesto como el joque. Justificar, pero sí es verdad que es difícil. Es difícil llevar al final cierta situación personal con la exigencia del trabajo. Y bueno, nos dan esa primera noticia. Evidentemente me alegra, tampoco paro mucho a pensar. Y este viernes, justo el último viernes este, tiene que hacerse otra revisión para confirmar. Y nos confirman que sigue todo bien, que no aparece. Y bueno, eso no significa que esté bien, que esté de alta. Al final, quien pueda saber un poco de tema sabe que esto es una lucha muy larga, que hasta dentro de cinco o seis años no se empieza a considerar como un poco fuera de tener que tener tantos controles o tantas revisiones. Yo en este inicio, perdonadme, pero aquí si ya lo tenía asumido, lo tenía aún más asumido que se piraba. O sea, aquí literalmente yo pensaba que estaba diciendo los motivos por los que se iba. Yo, bueno, lo tenía clarísimo. Pero tampoco quería esperar a hablar del tema dentro de cinco o seis años o decidir cosas dentro de cinco o seis años. Entonces, lo primero que se me pasa por la cabeza es empezar a... Escucha muy bajo, ¿no? Le voy a meter decibelios yo porque se escucha bajo el vídeo en sí, lo tengo al máximo. A ver, dame un break. ¿Tengo al máximo el audio del ordenador? Sí, vale. Le voy a meter decibelios en el OBS. Y a mi voz también. Tres de voz. Ahora mejor la voz, ¿no? Y en reacciones voy a meterle... Tres. A tener otra vez en cuenta la suerte que tengo, el trabajo que tengo, el poder hacer que mis padres hagan esos chequeos y que lo cojan justo a tiempo y no cuando es muy tarde. Y todo eso al final me lleva a tomar la siguiente decisión. Y antes de decirosla, os dejo con un vídeo que hemos preparado. ¡Qué guapos! ¡No! 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 ¡No, no! Si repasamos la batalla, a que los convenzo que Chuty ganó por goleada. ¡Qué fuerte que la misma Red Bull ponga este vídeo! A ver el de ABD. Chuty ganó por goleada. ¡Ja, ja, ja, ja! El de ABD. El de ABD. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora aunque me roben hasta los putos espantados en la calle, siempre podré pensar, bueno, a Chuty le robaron más. Vamos punto por punto. Repasamos la batalla, a que los convenzo que Chuty ganó por goleada. Primera vez que veo la Red Bull y después de lo que ha pasado con Chuty creo que no voy a volver a verla. Vaya tongazo. O no hay respeto a Yankee, espero que si la gente se queja, no sea de él, sino de la mala decisión del jurado y eso es mi punto de vista, ¿vale? A ver, ¿de fuerte? Si repasamos la batalla, a que los convenzo que Chuty ganó... Ponglo en velocidad baja, ¿vale? No, hombre. Cero y medio. Por goleada. El Chuty vs. Yankee Guan ya se ha convertido en la batalla con mayor proporción de dislikes en toda la historia de las batallas del freestyle. Hoy en día no se verían. El... Es Alexby ese. Lo comentó Alexby. Ah no, de Antonio. Es como Mayweather y Magreo en este día, el tongo se impone lo que quiera la mayoría, ¿facts? Esto de Ibai, ¿vale? Tongo. Ahí acabamos de perder al mejor gallo que ha dado la historia. Queríais eliminar a Chuty y le habéis hecho. Esto lo he visto antes porque lo he estado comentando con el Iago directamente. Real, ¿eh? ¿Es un tuit? Hostia, es un tuit duro para época, ¿eh? Joder, el Iago. Ahora el Mark. Yankee lo ha hecho de puta madre, pero no ha sido mejor que Chuty. Se le exige más de la cuenta desde hace mucho. 254 retuits, 511 likes. Pegado el tuit. Guau, mucho texto. Texto, foto del Real Madrid, nada. ¿Soy el único que después de lo que le han hecho a Chuty y el cuerpo cortado? Hoy Chuty fue perjudicado por una serie de rodres. El primero fue en 2017. No tomarse en serio el rol del jurado en la internacional. Chuty no dejará de ser Chuty, uno de los mejores de la historia. El resultado no tape la verdad. ¿Vos es el scone bien votado? Podría haber votado el gorgos. Vamos ahora a ver G versus Chú. Ah, no. Ver G. Que no había sido una cámara oculta lo de antes. Ah, vale. La siguiente ronda. Da igual. Se me han quitado las ganas de ver la Red Bull batalla. Ojo, ¿eh? ¿Os suena? ¿Este tipo de tweets os suenan? Se me han quitado las ganas de ver... ¿Os suena esto? Suena familiar, ¿eh? Suena... Suena cercano, ¿no? Bueno. Estoy igual, hermano. Bueno, aquí se ha acabado. Buena recopilación, la verdad. Claro que soy Messi, lo saben de memoria, porque no tengo un mundial, pero soy el mejor de la historia. El primer... Eh, Red Bull utilizando un vídeo de Urban, ¿eh? Cae de manda. El jugador de la liga de freestyle profesional es Chuty. Chuty. Oye, qué guapo que pongan fotos de Urban, ¿eh? No sé si vosotros lees tanta importancia, pero a mí se me hace llamativo. Está guapo, ¿sabes? Como refleja hermandad entre las empresas. Y siempre es evidente que siempre han competido, ¿eh? Eso lo sabe cualquiera. Y a mí, a mí, que ya hay imágenes del Biff. Han quedado en Benidorm. Han pegado en Benidorm. ¿O qué? Es el siguiente paso del Biff. Bueno, gente, pues como habéis visto, he decidido que este año voy a volver a Red Bull Batalla. Evidentemente la explicación es fácil. Para mí, como digo, sé que no influye solamente la situación, posición que tengas. Para mí lo que sí es muy determinante por lo que nos dijeron los médicos es el tiempo. El tiempo al final sale… Claro, claro. Con el vídeo ya me enteré. De que yo me esfuerzo por intentar hacer bien mi trabajo, por tener nivel para seguir compitiendo contra gente con mucho más hambre de ganar, mucho más joven que yo. Pero ahí sigo. Pero eso no quita que si no hubiese muchos seguidores detrás, si no tuviese el fandom que tengo detrás, no podría seguir ahí, no tendría la suerte y no me quiero poner en qué situación personal tendría que estar viviendo ahora mismo. Así que como es algo que me pedían mucho mis seguidores, yo no quería porque sé que es mucha presión, es mucho estrés. Desde la regional ya va a haber gente que quiera que pierda en la primera ronda. Muchísimo. Desde mis seguidores ya piensan… Todo es lo que conlleva ser el mejor. Piensan que estoy en la Internacional de Colombia, no se han abierto ni plazos para el vídeo. Simplemente deciros que he decidido eso. Yo lo que resumo… Confirma que no va a aceptar ni la plaza de Red Bull 2020 ni pollas, lo que dije yo. Chuty no acepta esa plaza del COVID si se la ofrecen en la vida. Porque eres un competidor nato y se sentiría sucio compitiendo con eso. Estoy como… me siento muy en deuda con mi seguidor. Capturas inéditas, a ver… ¡Cotilleos battle! ¿Qué coño? ¿Quién coño? ¿Quién coño ha hecho esto, hermano? ¿Quién coño hizo esto, tío? Vaya zumbaos, ¿eh? Sois unos zumbaos, hermano. ¡Ay! Sois unos zumbaos. Dios mío, hermano. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene este troleo, tío? Seguidores y, bueno… Al principio lo hablaba con amigos y podía simplemente agradecerlo y tal, pero no quiero que sean solamente palabras, quiero también hacer cosas para… Espero que nadie esté en una situación parecida ni similar. Si lo está, espero que se solucione cuanto antes. Y si están, pues mucha gente que me habla de que muchas veces ven batallas, ven freestyle, entre otros muchos contenidos que a día de hoy podéis ver. Por suerte de que hay nuevas plataformas y hay gente que se despeja mucho o sus problemas los ha de sobrellevar con redes sociales y demás. Espero que le pueda ayudar, que le pueda alegrar. Como os digo, es una cosa que a mí no me hace especial ilusión tener que hablarlo públicamente, pero como os digo, si no lo hago al final sé que van a salir especulaciones de por qué vuelvo a Red Bull. Pues que Red Bull me ha pagado 8 millones de euros, voy a ir gratis. De que también había dicho en unas entrevistas, esto sí lo quiero matizar, que iba a volver a Red Bull el año en que me retirase porque era como una… A mí creo que no me lo dijo, a mí no, pero a alguien más sí se lo dijo. Una especie de homenaje o participar en todo el circuito. No me va a retirar, tranquilos, voy a seguir compitiendo. A Rodrigo. Ya empezamos a entrar en una edad complicada, ya competir con 30 años y gritarle a niños de 18, tampoco era lo que me imaginaba cuando tenía yo 18. Pero podéis estar tranquilos, todavía vais a seguir compitiendo. También me han hablado de FMS, me han dicho que Matice que va a seguir porque no sé qué le habéis empezado a decir a la gente de FMS y que me retengan o tal, tranquilos, voy a seguir también. Solamente que vamos a añadir… Suti, di que es culpa de Mowley, coño. Ir al circuito de competición. ¿Por qué no nombra a Mowley? ¿Nadie nombraba a Mowley en las preguntas? Mira, pues sí que tendría haber preguntado porque yo le hablo de Mowley. Verificado, ¿qué te ha pasado con el Mowley? ¿Qué ha hablado con el Pesada y el Pajami? Petición esto. Y otra cosa, antes de que vayamos a la rueda de prensa, que quiero matizar, es que yo me presento por este caso, pero no voy a ir a regional de paseos. Al final la gente que me siga sabe que no he ido a ninguna competición a dejarme ganar en primera ronda, no he ido a ninguna competición por cumplir. Y evidentemente me presento por un tema personal. Si este tema personal no existe, me ofrezcan 10, 20, 30 al final, me da igual. Para mí pasar por una regional es ajustar calendarios, es tener que estar desde el primer momento, bueno, del primer momento, no sé cuándo será la primera regional, pero el año pasado fueron en mayo, pues me quedan cuatro meses de aguantar esa presión, cuando lo podría anunciar, en abril o mayo, en junio, cuando sean. Voy a decir algo que os va a parecer un porro. Si hay dos regionales, van a tirar más pruebas, en la de Chuti que en la otra. Y diréis, ¿pero estás loco? ¿Cómo van a ir a morir ahí, que los va a ganar Chuti? Pero, sí, sí, pero tienes la oportunidad de medirte a él y conseguir un boom viral que en otros lados no tienes. Ahí lo tienes. Lo veremos, veremos si estoy en lo cierto. Pero bueno, simplemente que me voy a presentar por un motivo personal, pero ya que me presento, voy a intentar ir a por todo, voy a intentar ganar, obviamente, y también matizar que toda esa gente que me ha estado diciendo que cuando volví a Red Bull, pues ahora que por fin he vuelto a Red Bull, espero que si os pilla cerca, si podéis, tenéis la ocasión de ir, que vayáis de verdad, que demostréis las ganas que tenéis, porque ya vimos el año pasado que ciertas regionales empezaron a decir mucha gente que no iba tanta gente. La de Barcelona aún te la salvo. Yo estuve en la de Barcelona, vi la gente, pero la de Madrid, la de Madrid había en cuatro gatos. El nivel que tenemos en España nivel regional no es tanto, pues espero que este año cambie, desde aquí me gustaría. No fue tanto por el nivel, porque nivel había, tío, es por la depresión de las visitas en el free, tío, es así. veros también, así que si tenéis la oportunidad, aunque sea una regional en la que no esté yo, o sea, a ver, alguien da parada por aquí de Red Bull, cogedme, o sea, aunque no sea en la que esté yo, iros a otra, iros a la que sea, pero de verdad, aquí hay mucho talento en España y a lo mejor no conoces tanto free, piensas que el freestyle en España termina en Arcano, Skone, Inver, Gazir, Benet y yo, y no, hay muchos más chavales que tienen muchísimo talento y seguro que alguno te va a gustar más que yo también seguramente, así que os animo a ir y nada, pues eso, nos vemos este año en Red Bull Batalla y ahora podemos proceder ya a la rueda de prensa, no sé si empezamos con... Venga, va, hostia, esto del... Ha estado una hora y 40 minutos respondiéndolo preguntas, joder. No sé si empezamos con los aquí, los line, no tengo ni idea, la verdad. A ver. ¿Con los presenciales? Vale. Vamos allá. A ver que es a medio. No lo dice el micro alchemist. Entonces yo entiendo, saco la conclusión, conclusión, resumen, que Chuty se presenta para darle una alegría a la gente, o sea, para darle una alegría a la gente que le sigue y a la gente que le acompaña desde siempre. Más, mucho más, o sea, si fuera por él no se presentaba. De hecho, a mí, en las entrevistas que hemos tenido, las dos, él me dijo que no, que él se veía que se retiraba sin Red Bull. Yo por eso estaba tan convencido que se piraba. Por eso, porque yo, en las entrevistas que le he hecho y tal, él me había dicho que a él pirarse sin Red Bull, pues, le da igual, ¿sabes? Que le gustaría, sí, pero, quiero decir, no le da igual, no le importaba mucho, mejor dicho. y ahora que lo veo y tal, lo entiendo perfectamente que es que el tío entiende que hay mucha gente detrás de él y lo hace más por la gente. Es el mensaje, es el resumen, es lo hago por la gente. Lessons de la vida. Gracias por ver el video